El director del sistema del agua potable en el municipio de Vesnillo dio a conocer que de manera personal el presidente, Saúl Monreal Ávila, supervisó la mejora del abasto de agua potable en la zona norte. Notificó que iba a la colonia Plan de Ayala, una colonia que tenía bastante tiempo con desabasto, donde se surtía mediante camión cisterna. Esa colonia se trabajó con unos trabajos de sectorización y ya se vio mejorado el abasto. Ya tienen agua por red, dos días por semana, pero por red y con buena presión. Entonces, el día de ayer fue a constatar personalmente los informes que nosotros le enviamos donde se ha mejorado el abasto y vio que efectivamente los vecinos le comentaron que ya tenían agua por tubería, que ya no están requiriendo la pipa. Entonces, esa es la dinámica que trae el señor presidente, el licenciado Saúl Monreal, de él, de viva voz y de andar en campo verificando que realmente los avances que se han tenido en materia de agua potable sean reales y también recoger las inquietudes de los usuarios, quejas, sugerencias, pero él quiere andar en campo revisando y verificando la situación en que se está prestando el servicio del agua potable. En las colonias Parsa, también una situación de años, más de 20 años nos manifiestan los vecinos. También nosotros hicimos un trabajo personal de aquí del sistema y ya también logramos darles el servicio durante el día y por red, que también ahí se abastecía nada más por camión cisterna. Son los tres puntos que se han terminado en los últimos, un último mes, mes y medio, es donde se ha trabajado y que ya tenemos resultados favorables para la población, contando, repito, con abasto mediante red. Vamos a iniciar en la colonia Francisco Villa, también tenemos algunas calles, no es toda la colonia, pero sí será el 10, 15% de la colonia que abastecemos mediante camión cisterna. Entonces vamos a iniciar ahí en la colonia Francisco Villa para regularizar el abasto y que tengan ya el servicio mediante red de distribución, que es lo más viable tanto para los usuarios como para nosotros, porque el reparto en camión cisterna es más caro, sin embargo, pues era la única opción que se tenía. A inicio de esta administración, nosotros como sistema de agua potable, pues hicimos un planteamiento al señor presidente para un balance que se hace de agua, es decir, cuánta agua requiero, de cuánta agua dispongo. Se inició con rehabilitación de pozos, es lo que nos ha permitido incrementar más caudal y poder distribuirlo de mejor manera. Ya teniendo más caudal, pues ya se ve la estrategia de la distribución. Cabe aclarar que en la zona norte nos hemos encontrado con situaciones que no teníamos contempladas, como taponamientos, obstrucciones, tuberías que no estaban conectadas, porque lamentablemente aquellas colonias han crecido así sin ningún orden. Tenemos resultados también de la zona norte. En la otra colonia que no tenía abasto y que era muy complicada era la colonia azteca y ampliación azteca, también ya tienen abasto por red. Entonces, ustedes han tenido logros importantes en cuanto a la distribución de agua potable en esta administración. Repito, el presidente los quiere verificar en campo para que la gente les diga si realmente es la mejoría que ellos esperaban o cómo están teniendo el servicio. Con información de Ernesto Vázquez, Edición Imágenes, Marlene Hernández, B15 Noticias. Gracias por ver el video.